En la madrugada de esta mañana, tanto el señor Néstor de la Torre como un servidor, platicamos con los medios y obviamente mencionamos que tenemos que tomar medidas porque no podemos poner en riesgo de ninguna manera la calificación del equipo nacional y nuestro objetivo, que es ir a Sudáfrica, no puede depender nada más de la suma de puntos que logremos en el Estadio Azteca. Esta mañana temprano tuvimos una reunión con el señor Sven Goran Eriksson y la verdad, a mí en lo personal, como creo que a muchos y si no es que todos los que colaboramos en la Federación Mexicana de Fútbol pues sí nos da mucha pena, pero le comunicamos al señor Eriksson que su ciclo con el equipo nacional terminaba. Simplemente agregar que en su momento se les dará a conocer el siguiente paso. que por favor nos esperen un poco y se hará público lo que va a suceder.